Mira, quiero que todo el tiempo esté así, así, todo el tiempo así. Mira, bonito, todo el tiempo así. Bueno amigos, estamos con el gran maestro de boxeo, Elfrazio Franco González. Elfrazio, como siempre tu opinión es importante, una pelea que cierra un capítulo, una era, una etología. Canelo Álvarez contra Golovkin número 3. ¿Cómo tuve esta pelea? Bueno, una pelea muy interesante, como siempre lo dije, que yo siempre se me presentaba, yo siempre decía que Canelo ganaba. Hubo gente que me decía que estaba equivocado y al final las estadísticas lo dieron. Esta es otra pelea más interesante, una pelea donde se conocen ambos, los dos se conocen ambas mentes. Yo digo que esto va a ser una pelea de la experiencia, de la edad que tiene Golovkin y la experiencia con la juventud que tiene Canelo, que ya se ha enfrentado a él en dos ocasiones, esta sería la tercera ocasión. Yo diría que va a ser una pelea muy interesante, una pelea que sí puede venir un local, puede venir una decisión también, porque Golovkin quizá lleva la pelea a distancia, a distancia larga. En el bolsillo puede pasar cualquier cosa, puede ganar un bolsillo y puede venir un golpe de suerte, el Canelo se descuidó, como puede venir el Canelo. Y puede meterle los golpes que da el partido porque pega duro, los golpes ganan duro. Así que ellos se van a cuidar, van a hacer una pelea otra vez de estrategia que ya se conoce, pero van a cuidarse ambos. Y yo me voy a inclinar siempre a hacer Canelo, porque siempre he dicho que Canelo es un bolsillador que todavía está activo, un bolsillador que es joven, un bolsillador que se ha enfrentado a muchos peleadores clásicos, muchos peleadores buenos, ha ganado, otros dicen que ha peleado de cuatro veces, pero son experiencias que ha llevado en su vida. Y esto es una experiencia más, una tercera pelea con el bolsillo, sería una tercera más experiencia más del Canelo, un fogeo más para la escalera que va a llegar a otra pelea importante que va a ser después. Así que esto es un paso que va a abrir, para abrir de la pelea que viene de pérdida, para poderse otra vez a estar entre los mejores del mundo. Tú que has estado con tantos jugadores, tú hablas de la derrota contra el bolsillo, ¿puede influir esto en la victoria o te ocurre que Canelo es capaz de pasar la paz en el campeonato clase? No, yo creo que Canelo quiso hacer historia en retar otros pesos, creo que no le fue bien porque es un peso de Andrés, un peleador que tiene la experiencia de precobrar la secundaria, el pre, la universidad, donde Canelo brincó directamente al profesionalismo, no pasó por ninguna escuela, un peso que no era, un peso que estaba equivocado, un peleador que es rapidísimo y sabe trabajar todas las instancias en ese peso, lo demostró ahí. Yo diría que una revancha no la hiciera con él. ¿Tú también has estado con veteranos, por ejemplo, yo el Casamayor? Yo el Casamayor, Rafael Pineda. ¿Cómo tú trabajas con un veterano? En el caso, por ejemplo, del entrenador Jonathan Mann, que es un hombre de 40 años, tremendo buceo por 40 años, ¿cómo tú trabajas con un veterano para una pelea importante así? Bueno, sería trabajar mucho la pelea de tratar de presionar el Canelo, llevar el Canelo contra las cuerdas, no que el Canelo te lleve contra las cuerdas a ti, porque empieza a meterte los golpes aquí a las manos, a los hombros, y presionar la pelea y trabajar el golpe consecutivo, no dejarlo pensar, no dejarlo pensar, no dejar que desarrolle su pelea, ser tu plan de pelea o ir a la esquina con el plan al Canelo. Tienes que tratar de llevar la pelea siempre buscando los laterales, no buscando la línea recta, siempre poniendo la línea recta, con el rejúdico, la derecha que tiene y los ganchos que tiene, yendo los laterales y llevarlo hacia las cuerdas y tratar de presionar la pelea. ¿Puede sacar algo de Vibor? ¿Aquí algo de Vibor o no? Puede ser porque de todo el mundo se aprende, en el consejo este se aprende de todo el mundo, esto es un arte de los puños, que el día que se la sabe toda, se queda en el vacío, tanto entrenadores como atletas, de todo el mundo aprendemos, y de eso se trata, seguir aprendiendo para seguir avanzando, y eso va a querer ser Boró, aprender de acá, aprender de acá, la pelea como fue, como Canelo tuvo su derrota, y como puede llevar, con la experiencia que tiene, llevar a hacer una pelea que él quiere hacer, con un plan de pelea, eso tiene que mirar el equipo que tiene, la esquina que tiene, la estrategia que van a hacer para pelear con el Canelo, porque para pelear con el Canelo tiene que tener mucha estrategia, y tiene que tener un plan B. Entonces, no hay ingenismo, no hay intriga para ti, gana Canelo a la pareja. Gana Canelo, aunque por eso puede pasar cualquier cosa, acuérdate el cielo. ¿No acaba? Yo dijera que seguía por decisión. Señor, las palabras del gran maestro, el espacio, salió hacia el espacio. A día, a día, a día, siempre está presente. Un abrazo. ¿Tiempo? Ya. Bravo, bravo, bravo.